Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Cocina con Pilar. Hoy vamos a preparar unas sabrosas torrijas con miel. Para ello vamos a necesitar pan, si es del día anterior mejor, aprovechamos el pan que nos sobre. Leche, yo la uso semi desnatada. Un par de huevos. Miel de abeja. Y como no, aceite de girasol abundante para freír. Como siempre lo explicamos, paso por paso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro pan. Vamos a aprovechar el buco también. Y vamos a hacer rebanadas como un dedo de ancho, más o menos. Mirad. Una vez troceado todo el pan, batimos los huevos. Cuando ya hemos batido los huevos, los vamos a reservar. Y ponemos un plato y añadimos la leche. Vamos a ir añadiendo según se vaya consumiendo. A continuación, vamos a ir introduciendo nuestras rebanadas de pan, aprovechando el buco también, para que absorba la leche. Y les vamos dando vuelta. Mientras tanto, ponemos el aceite a calentar. Añadimos abundante aceite a la sartén. Y cuando esté bien caliente, iremos haciendo las torrijas. Primero, las pasamos por la leche y luego por el huevo. Están ablandando con la leche las torrijas. Luego las pasaremos por el huevo y a continuación las echaremos en la sartén para que se frían. Mientras, vamos a ir preparando papel absorbente. Y lo vamos a colocar en el plato donde vayamos a ir colocando nuestras torrijas. Recordad que la torrija tiene que estar bien empapada porque si no queda seca al freír. Tiene que estar bien empapada de leche. Recordad que hay que dejar espacio suficiente en la sartén porque el pan ensancha. Les vamos dando vuelta, poco a poco, de una en una. Que se vayan dorando. Vamos friendo las torrijas a fuego medio o fuerte. A gusto. A mí me gusta que estén blanquitas porque así están más jugosas por dentro. Les vamos dando vuelta. Ya tenemos la torrija como a mí me gusta. La sacamos y escurrimos. La ponemos en la fuente que hemos elegido. Y a continuación le agregamos una cucharadita de miel por encima. Aprovechamos la miel, aprovechamos que la torrija está caliente y la untamos bien. Y aquí tenemos el resultado de nuestras torrijas con miel de hoy. Espero que os guste, dadle a like y suscribiros. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.